Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez pues vamos a hablar sobre el Street Fighter Duel, este es el primero de muchos y lo que vamos a ver aquí es una guía, una guía bastante... voy a intentar que sea rápida, pero ya os digo que va a durar algo pues sobre el juego, sobre todo lo que podemos hacer y todo lo que tenemos antes de esta pantalla tenéis otra pantalla que os pide como iniciar sesión tenéis tres inicios de sesión de Google por la página web o un tercero que es, bueno, básicamente no iniciar sesión luego os saldré esta pantalla, aquí podéis elegir el servidor no os preocupéis en qué servidor jugáis, ya que servidores van metiendo constantemente y da un poco igual porque quitando una clasificación interna que hay en cada servidor pues quitando eso, todo lo demás se comparte entre servidores es la misma historia, mismos personajes y podéis jugar con amigos o otros servidores y tenderlos en gremios y etcétera, entonces daría un poco igual luego aquí a la derecha pues tenemos diferentes botones los más importantes, pues cerrar sesión, cambiar el idioma y luego tenemos este que es para reparar, reparar, comprobar recursos si el juego os falla o no se inicia, lo que sea podéis dar aquí, os haría un escaneo, os comprobaría que tengáis todo descargado y si hiciera falta pues os lo reinstala el propio juego entonces os vuelve a descargar otra vez las cosas está bastante bien, es muy útil, entonces bueno, ahí está vamos a iniciar juego y vamos al tema es que hay mucho por ver esto es un juego gacha, eso tenéis que tenerlo en cuenta para quien no le guste y bueno, aparte de que sea un juego gacha, también tiene un tema de FK que lo vamos a ver enseguida y luego pues se trata simplemente de montar vuestros equipos mejorar vuestros jugadores, vuestros personajes, mejor dicho y nada, intentar subir, o sea, intentar llegar en la historia lo más arriba posible y luego pues también en los otros modos de juego que tenemos arena, que es el PvP, expediciones pues también, sobretodo en el puño supremo, pues también intentar llegar lo más arriba posible primero pantalla principal, que tenemos aquí cositas importantes aquí tenemos el perfil, aquí podemos modificar temas visuales del perfil también el nombre, la descripción códigos, hay códigos que nos dan regalos en otro vídeo pues veremos los códigos y luego pues diferentes ajustes de cuenta luego aquí tenemos pues muchos eventos, muchísimas cosas una muy chula que hay es la primera compra la primera compra, simplemente por gastar un poquito te van a dar todas estas recompensas son nueve recompensas que vas cogiendo cada día 3, 3 y 3, que son muy muy buenas, bastante útiles te dan un personaje, te dan aquí 20 tiradas gratis y aquí pues te dan otros 6 personajes gratis o sea que está bastante bien de grado B pero está bastante bien entonces tendríamos 26 personajes selectorios y uno que ya sabemos cuál es también nos da equipación para el personaje gemas y cositas varias ¿cómo se consigue esto? pues simplemente pagando en el centro comercial es donde pagamos con dinero real y gastando simplemente un euro 20 pues ya tendríamos estas compras son por servidores por lo tanto si queréis en otro servidor tendríais que volver a pagar el euro 20 al menos actualmente es a 6 si lo cambian en un futuro pues no lo sé luego pues tenéis todo tipo de compras que podéis ver aquí por temporales, por eventos tenéis el VIP que según vayáis avanzando y según vayáis gastando dinero lo que sea vais subiendo esto os da diferentes recompensas por inactividad también experiencias cositas y bueno simplemente se trata de eso de ir jugando vais consiguiendo puntos o comprando y podéis subir hasta lo más arriba que no sé cuál sería el máximo pero por ahí vamos viéndolo bueno vais viéndolo vosotros que si no es mucho hasta el nivel 15 tenemos vamos a seguir luego por aquí también en eventos van bueno son eventos algunos por tiempo otros no este por ejemplo no tiene un tiempo pero si son 8 días pero aquí abajo del todo tenemos reunión de amistades que este evento es bastante importante bastante chulo y nos dan estas cositas las monedas que nos sirven para conseguir personajes luego veremos cómo se consigue personajes lo único que tenéis que hacer es pegar los códigos cada personaje cada cuenta tiene una contraseña de la reunión este código lo pegáis o sea vosotros pegáis los códigos de otros y que otros peguen vuestro código así pues podemos conseguir hasta 10 monedas si no me equivoco son hasta 10 pero bueno mínimo 5 si 5 personas pegan tu código mínimo 5 te llevas y también el que pega el código se lleva monedas o sea que está bastante bastante abajo en la descripción y en el primer comentario vais a tener mi código y vosotros también pues espamear por ahí vuestros códigos así pues nos podemos ir agregando todos entre todos cositas importantes el gremio ya sabemos cómo funcionan los gremios como en todos aquí tenéis el mío por si os queréis unir bueno si os unís pues ya es el nuestro ya no es el mío en los gremios pues tenemos dos cositas uno es estas monedas que nos sirven para bueno que es actividad que básicamente nos sirve pues para mejorar el gremio también para desbloquear nuevos combates por ejemplo cuando consigamos 9000 pues vamos a poder desbloquear esto hasta entonces no y luego pues tenemos las monedas hay monedas hay tienda de gremio y aquí pues también en la tienda del gremio según vayamos contribuyendo al gremio o ganemos combates en el modo que hemos visto antes pues aquí podemos comprar cositas hay cositas bastante bastante chulas o sea que no está mal estar en un gremio y en un gremio activo ir haciendo cosas porque tienes monedas y cositas bastante guapas luego vamos a ir al tema de los amigos aquí podemos agregar amigos es muy fácil vais a agregar bueno aquí no en realidad no sé cómo se agrega ahora pero se agregan amigos aquí aquí jugadores metéis el nombre y le dais agregar y ya estaría solicitud de amigos es la gente que os quiere agregar para qué sirve agregar amigos pues para conseguir aparte de hablar con ellos para conseguir estos corazones que luego podéis cambiar por jugadores o sea que también es bastante útil mi nombre ya lo sabéis si queréis me agregáis también una cosa relacionada con esto aunque vamos a saltar un poco vamos en el tema del entreno tenemos el dojo el dojo también es un tema que es social tú tienes un dojo que es como una casita que vas desbloqueando cositas según avances en la historia pero luego tus amigos también tienen y aquí tenemos una cosa que es el residente que aquí se trata de dejar jugadores que nosotros queramos hay que dejar un poco variado sería lo suyo en mi caso pues no los tengo muy variados que digamos pero dejar un poco variado está bien y para qué sirve esto pues esto primero os dan tres cofres cada día tres cofres que dan recompensa simplemente por ir al dojo del otro dais aquí click por ejemplo y aquí aparecerá encima de algún personaje un cofre pues hacéis click y os lleváis la recompensa y aparte de eso también luego lo veremos pero en las expediciones recordar las expediciones y recordar aquí los premios aquí en esto nos van a hacer falta estos estos jugadores de los estos personajes de los demás jugadores que más tenemos por aquí por aquí no hay nada más luego aquí a parte izquierda aunque esto están varias pantallas tenemos misiones y aquí abajo pues nos van cambiando diferentes cositas están los desafíos de tarea que van cambiando según los completemos y vayamos avanzando en el juego y luego por las misiones diarias semanales que nos dan recompensas que están muy chulas vamos al tema desafío este sería el tema pues un poco el más importante porque es donde nosotros avanzamos es donde vamos desbloqueando cositas vamos desbloqueando todo tipo de cosas de opciones en el juego y demás y luego también es donde conseguimos nuestros recursos los recursos en este juego se pueden conseguir de manera FK que es básicamente no necesitas estar jugando tú simplemente dejas el juego apagado y luego cuando vuelves tienes aquí haces clic y te dicen pues hasta has estado inactivo tantos minutos y te llevas estas recompensas las recompensas que te llevas van aumentando según vayas avanzando en la historia por ejemplo pues empiezas con poquito o como estoy ahora y por ejemplo cuando te lo acabas todo lo que hay actualmente que es hasta el 15 pues te llevarías esto te llevas 1057 por minuto 334 por minuto y 461 por día te llevas todas estas cositas aparte de la ropa que te pueden tocar pues cosas mucho mejores por estar inactivo ya ropa de grado S y demás y hay mucha diferencia de 1000 por ejemplo que hay ahí a 142 que tengo ahora pues es 10 veces mejor eso entonces se nota y está bastante guay el ir subiendo luego aquí bueno hemos visto el mapa así podemos ver por donde vamos por donde van nuestros amigos luego también podemos ver por aquí lo que nos espera las recompensas los jefes finales para hacer nuestras estrategias lo que queramos luego aquí tenemos un relojito que esto lo que hace es que en el juego pasen dos horas entonces bueno te daría las recompensas de dos horas mi recomendación es que esto lo utilicéis al final del día porque si si habéis avanzado por ejemplo estáis en este punto os van a dar más recompensas que si estáis en este entonces al final del día al final de vuestro día que podáis aquí os ponen también una cuenta atrás pues lo utilicéis tenéis cuatro aceleraciones pero solo la primera es gratis las demás se pagan entonces mi recomendación no es esa luego aquí en el go pues es básicamente jugar damos a desafío y montaríamos nuestro equipo y ya estaría aquí no hay mucho más que hacer pero este es el modo principal de juego luego tenemos expediciones que son otros modos de juego tenemos operaciones globales que es ir del punto a al punto b y nada por el camino simplemente pues te vas enfrentando enemigos y vas completando puzzles y vas consiguiendo recompensas cuando llegues al final te llevarías estos cofres por ejemplo que dentro pues te traen recompensas en mi caso pues esta ya está hecha tendría que avanzar en la historia para desbloquear el resto luego tenemos el sadalo city o sadalo o no como se pronuncia esto que es un poco lo mismo que el otro ir del punto a al punto b son tres pisos son tres veces este camino y se trata de enfrentarnos a enemigos luego también a veces tenemos opciones para recuperar vida y también tenemos los aumentos de combate que esto lo que va a hacer es que las cosas pues nos cuesten menos y nos aumentan el robo de vida nos aumentan el daño tengo muchos por aquí esto también se resetea cada cierto tiempo entonces bueno todo esto y luego tenéis tienda para comprar luego tenemos en premios que es lo que hemos visto antes aquí tenemos el premio por equipo que necesitamos un personaje nuestro y uno de nuestros compañeros y de la residencia esa que hemos visto y luego aquí pues es todo nuestro y se trata simplemente de cada misión de estas te pide ciertos personajes entonces tú haces clic en la misión pones los personajes que te piden y ya estaría y pasado el tiempo te dan las recompensas bueno lo bueno de esto es tener muchos personajes porque por ejemplo si yo utilizo este aquí pues no puedo utilizarlo en ningún otro lado entonces necesito varios personajes sobre todo de nivel alto si tenéis de nivel alto cubrís un poco todo ¿qué tenemos más? el puño supremo es una especie no es pvp pero sé que tiene su ranking para quien pues se aburra que tiene el ranking para mirarlo pero lo importante de aquí es básicamente es como una torre bueno como no es una torre tiene diferentes pisos diferentes niveles y simplemente hay que ganar te lleva recompensas por niveles y también de 20 en 20 niveles te llevas gemas o sea que está bastante bien desafío montas tu equipo y ya estaría no hay mucho más que ver luego esto está sin desbloquear y vamos al tema arena este es el pvp de verdad aquí tenemos 3 pero el battle royal y el enfrentamiento final no lo podemos ver así que simplemente vamos a ver la arena pues es una arena como cualquier otra tenemos un equipo defensivo y luego pues tenemos un desafío tenemos 3 intentos gratis 3 intentos al día gratis si queremos más pues tendríamos que gastar ticket que los podemos conseguir en misiones en cofres bueno en sitios y si no también comprando comprando también podemos conseguir ticket pero tenemos 3 gratis al día y aquí sí que te da recompensas en función de donde estés entonces cuanto más arriba tengas el rango el numerito este pues más recompensas te vas a llevar también aquí si ganas te llevas puntos pero si pierdes también pierdes puntos o sea que ojito con eso tener un buen equipo también defensivo porque si no pues podéis perder puntos simplemente por porque os ganen no hay mucho más que decir en todo este trayecto no hemos hablado del chat aquí tenemos un chat hay un chat global un servidor un sistema y también un chat del gremio aquí pues podemos hablar y decir lo que queramos pues cuidadín con las páginas no entréis en las páginas porque vais a ver muchas por ahí pero no entréis podéis poner vuestros números vuestro lo que sea ahí podéis escribir lo que queráis vamos al tema entreno en el entreno tenemos muchísimas cosas el dojo que lo hemos visto prácticas de budo o esto esto está bastante guay básicamente vuestros jugadores tienen unos niveles los 4 más altos y se coge el nivel más bajo en mi caso el 63 luego aquí abajo tú vas añadiendo jugadores y estos siempre digo jugadores pero son personajes y estos personajes pues tienen el mismo nivel que los que tengamos arriba por lo tanto todos estos tienen el 63 sin falta de haberlo subido esto lo podéis ir desbloqueando con gemas o con estos pergaminos que vais consiguiendo pues jugando cada punto que avancéis va a costar más gemas y más pergaminos o sea que bueno mirar a ver hasta donde queréis gastar como habéis visto aquí también los podéis quitar si voy aquí y le doy a confirmar pues se quitará pero tiene que pasar 24 horas para yo poder volver a poner otro en su sitio luego tenemos el despertar despertar es cogemos personajes que tengan que tengan el mismo nombre básicamente que sea el mismo personaje por ejemplo tres copias de la misma y nos daría una siguiente con este fragmentito también otra manera de subir es los que tiene este fragmentito que es el B más el A más y demás pues si cogemos dos que tengan el mismo aparte del color lógicamente el mismo atributo por ejemplo dos azules bueno tres azules en este caso perdón pues yo tendría una siguiente de mayor nivel pero tendría a ella de mayor nivel por ejemplo y sería eso luego en restablecer podemos restablecer a los personajes hacemos clic restablecer nos darían todo lo que hemos gastado en ellos todo lo que tiene equipado y demás y en descartar pues podemos descartar cositas como he dicho tener por lo menos uno de cada porque los vais a necesitar estas dos nada porque no las podemos ver luego en movimientos X pues es unas cositas aparte que podemos poner que ya las iréis vosotros aprendiendo aquí podemos hacer sus tiradas y estas tiradas las conseguimos en misiones vamos completando misiones conseguimos unos puntos unos pergaminos y aquí pues gastamos los pergaminos y nos van dando diferentes movimientos los movimientos se pueden conseguir de más maneras también podéis conseguirlo por ejemplo si completamos estas cuatro tareas pues desbloquearemos este movimiento o sea se pueden conseguir de diferentes maneras pero lo principal suele ser eso de la tienda por ejemplo yo aquí tengo 5 cuando consiga 30 pues puedo obtener este movimiento y estos movimientos como he dicho son cositas que luego las equipamos y en combate hacen cosas no necesitamos este personaje son accesorios aparte por ejemplo vamos aquí al desafío y aquí lo podéis ver tenemos a nuestros personajes luego aquí arriba tenemos los movimientos que son cosas aparte y luego pues tenemos por aquí ya hemos visto un poco el entreno y tendríamos ya las siguientes pestañas reclutar aquí conseguimos nuestros personajes tenemos diferentes maneras como habéis visto lo de amistad aquí podéis gastar gemas o estas monedas arcade que son las tiradas normales luego las de facción aquí abajo cuando lo desbloqueéis podéis poner vuestros favoritos para que haya más posibilidades que toquen estos personajes y nada simplemente se rea reclutar y ya está aquí también podéis verlos un poco por si queréis verlos antes de reclutarlos luego luchadores aquí tenemos todos nuestros luchadores aquí tenemos todo lo que tenemos todo lo que tenemos está aquí y aquí pues podemos promover que básicamente subirlos de nivel equiparles cositas hay objetos que se pueden mejorar no sé si tengo ahora tengo alguno equipado pero no sé a quién vamos a ver son estos azules estos azules se pueden mejorar vais aquí a reforzar y podéis mejorar los objetos luego tenemos el tema de la galería que aquí nos van apareciendo nuestros personajes también los que no tenemos aquí sí que podéis verlos todos y cuando conseguimos un nuevo personaje o lo subimos de grado pues nos dan gemas entonces bueno está muy bien ir subiéndolos a todos y también intentar conseguirlos a todos porque son gemas gratis que nos llevamos no son muchas son solo una vez pero bueno está bien aparte de eso también nos dicen un poco de historia y cositas varias no hay mucho más que decir aquí tenemos también un poco de popular vemos que es lo que más utiliza la gente y sería un poco esto el despertar nos llevaría otra vez al otro luego tenemos nuestra tienda esta es tienda que no es con dinero real aquí sí que son monedas del juego tenemos el efectivo luego tenemos las gemas que como veis hay muchas cosas por comprar luego tenemos tienda de gremio que hemos visto antes tienda de descartes cuando te deshaces de algún personaje pues consigues fragmentos que luego puedes gastar aquí tienda de ciudad aquí están todas las tiendas básicamente y la bolsa sería nuestro inventario aquí tenemos todo nuestro inventario clasificado un poco pues por todo tipo de cositas podemos ver objetos equipo alma de combate lo que sea todos estaremos viéndolos en vídeos en detalle pero no quiero ahora mismo enrollarme mucho nada espero que os haya gustado el vídeo esto es un poco lo que es el juego montaros un equipo y mejorando personajes tenéis el rollo afk que está muy chulo y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis hasta la vista nos vemos en el próximo y hasta la vista que nos vemos en el próximo